Bueno chavales, soy Dregor y en el día de hoy volvemos a tener en el juego el desafío más difícil de ganar sin ningún tipo de duda que es el desafío del championship que consta de 15 victorias para ganarlo y solo 4 vidas, ok? y no hay recompras, o sea, ya sabéis que aquí sí que no se pueden volver a comprar intentos ni de coña así que os voy a traer en el día de hoy los mejores combos y las mejores estrategias para que todo el mundo de vosotros podáis ganar este desafío y recuerdo que está totalmente prohibido jugar con randoms si no tenéis equipo o usen la lupa o entren en la sección de comentarios, lo ordenáis por más reciente y o buscáis equipo ya o vosotros ponéis un comentario diciendo yo pondría, hola me llamo Trevor, tengo 50.000 copas y soy de España y mi D de jugador es Popu LRC y ya está, y ya os contactaréis, ya encontraréis vosotros la manera de contactar, vale? le mandáis solicitud con ese tag o como queráis, vale? así que chicos, primer mapita, roca de Bell, aquí tenéis jugar Bell 100% porque pilla una sinergia como el mapa es de Bell, Bell juega en local y Bell hace un por 8 más de... que nooo, que broma chavales el combo que os recomiendo aquí, stick de medio, boni y Bell de lado y ahora vais a ver como funciona, así que esta parte no la vais a ver os traigo la tercera, que 100% va a ser la mejor, no contra un low que se llama Salgueta y nos vemos en la tercera, let's go vale gente, vamos a por la tercera partida, antes de empezar os voy a decir que estelares y que tenéis que jugar chicos, en boni ya lo sabéis, primer gadget, primer estelar, refuerzo de daño y de salud porque aquí no podéis jugar refuerzo de velocidad obviamente en Bell, aunque yo creo que tiene los refuerzos bugueados porque ya sabéis que se buguean a muerte tenéis que jugar el gadget del rebote en este mapa, 100% chicos y jugáis refuerzo de daño y de escudo, perdón y de tick, esto es muy curioso, no hay que jugar daño y escudo como todo no, 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 en tick hay que llevar 100% el refuerzo de salud que es obligatorio y luego le metéis escudo, vale, con tick, tick, salud y escudo chicos así que como se juega este combo, pues muy fácil, muy sencillo y para toda la familia la Bell, no empecéis haciendo ese rebote, no os lo recomiendo aunque no sé si lo ha conectado pero ojo que el rival no lleva un mal combo, eh así que que haríais contra un buen combo pues ya veis, tick que hace presión por medio intenta comer los lados y ayudarnos aquí tendría que estar ayudándome un poquito el tick pero bueno, damos buenos tiros, conectamos tenemos más ulti que la Bonnie ojo, eh, estamos dos para uno a ver, una Bonnie, que sí, Bonnie, que sí, que sí, que sí Phil, que sí Phil Collins perfecto, ojo, no le matamos, no le matamos buenísimo Phil, buenísimo Phil, vale pues eso, Bell un lado Bonnie por el otro y tick de medio si alguien no tiene a Bonnie o a Bell, podéis jugar Carl y Bo son opciones solidísimas, que son free to play que tiene todo el mundo si alguien no tiene a, si alguien no tiene a Bo o a Carl pues sinceramente no sé cómo ayudarle así que aquí se me ha ido un poquito la pinza pero el panita Rafat estaba ahí campeando con Bull a lo táctico y como veis, primer mapa, primeras partidas se ganan relativamente fácil así que yo confío en que vosotros paséis también esta fase sin derrotas, perfecto chicos y nos vemos con la siguiente fase, let's go vale mi gente, para el segundo mapa el combo está clarísimo vais a jugar los tres mejores braves del juego actualmente que son Carl, Janet y Bonnie Bonnie de medio, Carl izquierda Janet derecha chicos y es que este combo es increíble está muy pero que muy roto, vale refuerzos que vais a jugar obviamente velocidad y daño solo que, es que están bugueados los refuerzos no sé si estos son los refuerzos que lleva de verdad o algo así realmente el de salud no está mal en Bonnie pero es que el de daño encaja a la perfección con el brawler así que tenéis que jugar velocidad daño en los brawlers y ahora mismo vais a ver como funciona el combo, vale si alguien no tiene a Bonnie que deberíais de tenerlo todos porque es épico no es ni mítico igualmente hay muy buenas opciones de medio como son Bo, Lola, Pam o Max porque o Bell, o Bell, o Bell esos cinco, vale el que os guste más porque todos son igualitariamente buenos más o menos y luego si alguien no tiene a Janet para jugar derecha también hay opciones a punta para la tenéis Spike tenéis Penny que va de locos madre mía en Gary Grom que es ese combo bueno, yo os voy a enseñar como se juega el combo ya está, vale en derecha tenéis Penny Crow, León o Spike bueno, León sería jugar cal derecha y jugar el León por izquierda ok así que con Janet ponéis ese gadget 100% que te aporta un control increíble y es que que es esta partida mi pana que es esta partida mi pana esta es la sexta o sea, esta es la sexta win pero bueno, realmente da igual el rival yo solo estoy aquí para enseñarnos como se juega el combo vale y sería Janet derecha con tu refuercito de la velocidad tope de fresco tope de Nash por aquí la Bonnie que tiene 8000 de vida bueno, casi 8000 de vida ahí por en medio y revienta y el Cal que debería de estar yendo izquierda pero bueno en cuanto esta partida es así una locura pues no lo está haciendo así que partida fácil sencilla contra toda la familia por favor que nadie juegue Edgar por favor si me queréis hacer feliz que nadie juegue Edgar aquí en este desafío porque vais a perder instant la partida y poco más chicos nos vamos en el tercer mapa del desafío vamos vale gente para el tercer mapa hemos tenido muchísimas dudas hemos estado 5 minutos discutiendo el combo hasta llegar a esta conclusión vale porque hay que recordar que aquí no estamos en competitivo estamos en un desafío que es la jungla que te puede tocar con literalmente DZ que se pilla Darryl y va en línea recta como que se la suda todo así que yo os podría sugerir un combo como de competitivo o de liga estelar de Rico derecha Brock Brock tira gadget para abrir Rico va derecha Brock Piper medio pero claro si os toca tomar 7-5-3 que va con triple tanque vais a perder entonces hemos estado pensando el combo más bueno para cualquier situación de jungla porque esto no es competitivo es que hay mucha gente que sugiere combos como si fuera esto competitivo vale vale Piper estamos aquí contra Z-Division en la final del mundial Piper medio no se que no chicos esto es la maldita jungla la selva así que este es el combo que propongo para poder ganarle a cualquier tipo de combo aunque los radoms jueguen bull aunque los radoms jueguen tanques este combo yo creo que le gana todo y lo vais a ver vale Carl derecha Bonnie medio y Max izquierda si a ver Carl y Bonnie deberíais de tenerlos si no tenéis a Bonnie pues jueguen Velo Piper y si no tenéis a Max jueguen Crow o Colette pero espero que tengáis este combo así que con Carl muy fácil con derecha usáis este gadget y os coláis ya por aquí vale y ya luego la presión que podéis hacer es una auténtica a ver Darryl donde estás bro vale ahí está y es un combo que tiene una presión increíble con Carl cual es vuestro objetivo intentar colaros aquí si os coláis aquí habéis ganado la partida y es super fácil colarse porque tienes tres gadgets de movilidad entonces tú una vez estás colado aquí mirad 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 la presión mirad la presión o sea os parece os parece normal esto que estoy haciendo o sea os parece es que que hace el equipo rival no puede hacer absolutamente nada y ahora me salgo por aquí ah mala mía mala mía pensaba quería esquivarle la ulti para acabar rápido la partida pero como veis es muy fácil le he liado eh chicos lo le conozco pero me da más igual no me podría dar así que nos volvemos a tirar ya no me quedan gadgets pero la presión que haces es increíble ¿no? así que combos por ejemplo si yo estuviera en competitivo que intentaría jugar pues una Piper con Rico un Piper Brock Rico algo así o con una Colette pero es que chicos esto es la maldita ya sé que lo he dicho muchas veces pero es que hay gente que no lo entiende ¿sabes? eh jopé que sí vale perfecto acabamos súper rápido como veis este combo les hemos humillado la vida tanto les hemos humillado que quiero traeros otra partida chicos vamos a cambiar nuestra skin para que veáis otro escenario posible ¿vale? eh no sé yo creo que es buen combo tío yo creo que no deberíais de tener problema con este combo porque si os sugiriera algo ahí full serio podríais perder contra cosas random dynamite roofs y yes vale la pena enseñar esto de verdad vale vamos a intentar hacer un speedrun y vamos a intentar acabar esta partida lo antes posible chicos nos tiramos por aquí súper fácil esta piqueta tú al roofs le haces un counter insano o sea el counter que le hace carla roofs es bastante 100-0 y esto que ya es partida o sea un dynamite que no entiendo en absoluto ¿no? vale aquí hacemos daño voy con la piqueta voy con la esterar de piqueta rápida chicos que realmente claro es que no sé cuál es mejor pero como se juegan muchos tanques prefiero llevar piqueta rápida por si llevan un darril que me va a quitar el protagonismo en la ulti o algo así ¿vale? así que como veis les estamos partiendo la existencia nos tiramos por aquí perfecto y esto me haría ilusión que fuera partida no 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 lo acaban acabenla acabenla vale que buena así ya habéis visto el tercer mapa este combo lo recomiendo bastante carl derecha es la clave del combo el carl tirarte y colarte por ahí y hacer una presión de enfermo bro si te cuelas por ahí chavales let's go vale chicos para el cuarto mapa os traigo dos combos buenísimos quizá este es más fácil de usar así que os voy a traer dos combos y vosotros escogéis cuál de los dos jugáis ¿vale? primer combo botara izquierda bueno medio izquierda y amber o crow derecha yo soy muy partidario de una amber muy bien jugada y creo que os puede cargar el desafío que flipas así que hagan lo que quieran entonces espérate vale busca partida quería cancelar para que nos buscara un equipo completo pero bueno es lo que hay llevan un buen combo entonces amber derecha hace el hot tip subí un vídeo dedicado a este protip que es tirar el gadget ahora y ponerse a campear ahí cargando ulti ¿vale? y luego este totem que es buenísimo tara cargas la ulti tara la segunda mejor ulti del juego junto con la de sandy y ya vas muy flying ¿ok? así que le ha hecho bastante mal la rosa conectando esos arbustillos pero ya estáis muy pero que muy cómodos entonces minitas de bo tara que ya tiene ulti tara va con refuerzo de visión tenéis que usar no es obligatorio porque por ejemplo epa amber la he liado un poco amber abre que flipas los arbustos entonces el refuerzo de visión no tiene tanto protagonismo pero en tara yo si que lo yo si que llevaba un refuerzo de visión ¿ok? así que yo haría eso por ahí la tara que lleva no lleva refuerzo de visión no lleva gadget aquí la doble ulti que buenísima y este combo que es una locura y muy fácil de usar ¿vale? ¿cómo se juega? pues muy fácil amber que hace el hot tip carga se pone aquí cargando ulti mientras va zoneando o sea yo soy la amber ahora yo soy la amber hola soy la amber luego combo tu vas por aquí pones el totem aquí chicos para que tu y la tara carguéis ulti y ya tu te vas a medio o sea tu prioridad realmente no es cargar ulti tan urgente como la tara ¿no? y poco más chicos yo ya os he dicho como funciona este combo va muy bien muy recomendable si no hate pero este combo es bastante más fácil de usar que el siguiente que os voy a traer así que si no os veis muy cómodos si estáis nerviosos si nunca habéis pasado un desafío de estos si es la primera vez que llegáis tan lejos en un desafío o algo jueguen este combo yo creo que vais a ganar fácil si no os sentís cómodos con amber y alguien es muy main crow podéis jugar crow también es un brawler que es una auténtica locura de jesucristo y como veis partida fácil bueno no tan fácil eh chicos nos hemos yo entre que estaba explicando los roles y tal se nos ha complicado un poco pero bueno y el segundo combo que os recomiendo aquí es también amber o crow por derecha el que os guste más o el que tengáis y luego cambia un poco la estrategia que es genio de medio con refuerzo de visión muy importante esto que os voy a decir chicos genio con refuerzo de visión que como veis yo ya tengo por aquí refuerzo de velocidad gente nos lo llevamos por aquí y por izquierda un squeak que va de locos pero este combo puede ser un poco risky en verdad no porque deberíais de poder ganar a todo pero este combo quizás sufre más contra las rosas contra los mortis que no creo que sube mortis pero es muy buen combo pero hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado ok gente vais a ver lo roto que está el refuerzo de visión ojo eh nada les hacemos hard counter a ver cuidado con la cuidado con la tara contra el crow pero si va la amber ah y si va la enf perdón es free win vale así que como veis crow derecha su rol es intentar aguantar un poquito y el squeak en izquierda que es una barbaridad de pick o sea el squeak en izquierda que es una barbaridad de pick increíble entonces como estáis viendo el refuerzo de visión nos está literalmente deleitando la posición de todos es una auténtica locura y súper bien y súper fácil vale el genio no se porque está yendo al lado aquí podríamos intentar ayudar con esta mano gracias al refuerzo de visión el mejor refuerzo para genio sin ningún tipo de duda y esta partida que la estamos jugando muy bien y que deberíamos de ganar esa tara que cae en combate esto me da mucha pereza romperlo lo siento mucho tío ya sabéis que dura 5 segundos en el campo así que que se pete solo y como veis el squeak en izquierda está demostrando que es de los mejores brawlers en este mapa y en el juego en verdad sin ningún tipo de duda vale le empujamos por ahí pero se complica se ha complicado ahí un poquito pero este combo buenísimo se lo estáis viendo lo bien que está funcionando no estamos jugando tan bien porque se están colando aquí la tara ha podido tirarnos una ulti no sé qué pero es que es una locura chicos ya tenemos las 10 gemitas aquí ah vale que no tiene gadgets la señora tarita pues mano con auto que no debería de defraudar una mano con auto así que si por ejemplo alguien dice Trevor a mí me pasaba tío tío me da miedo me da pánico tirar una ulti pues si está más o menos en línea recta si no está si no te pilla en horizontal la mano sino que en vertical las manos se dan muy fácil con auto así que poquito más chicos poquito más partida muy buena podéis escoger tanto con el combo 1 como con el combo 2 el combo 2 quizás sea para gente más buena que domina más y el combo 1 lo puede jugar quien quiera así chicos jueguen el que más quieran pero ganen háganlo por mí por fin no me lo puedo creer que no no se me ha grabado porque llevo 50 minutos grabando el vídeo no me lo puedo creer vale chicos estamos en la última partida lo siento tenéis que jugar el combo clásico y mítico de tick medio Piper y Nani por los lados vale este combo es buenísimo ahora os sigo explicando pero un momento que me concentro en la partida vale Nani es un buenísimo pick ¿por qué? porque le haces totalmente counter a los snipers como veis tú le tiras un gadget y le revientas ahora os digo estelares ahora os digo estelares y todo pero este es el combo clásico mítico os lo he traído muchísimas veces en el canal y es un combo que simplemente es una delicia ¿no? así que esto es lo que me ha partido lo siento es que llevo 50 minutos grabando con el desafío y no se ay 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 vale buena y no se me ha grabado bro porque claro mi ordenador está diciendo Trevor o dejas de grabar o te reporto ¿no? uy madre mía que estrés que estrés en los desafíos chicos vale como estáis viendo super fácil ganar con esto Piper que tiene que jugar el es que ya sabéis es que yo creo ya lo sabéis ¿no? lo que hay que hacer cada uno mejor acabo la partida y os lo explico más tarde porque si no no me voy a poder concentrar así que ganamos el desafío super fácil super sencillo chicos espero que vosotros también lo hagáis esa cabeza aquí va para el Byron pero que no conecta mi equipo que ya está contentillo por habernos hecho un 15-0 en el desafío y ahora os explico el combo ahora os explico el combo perdón eh chicos de verdad que me siento super mal vale aquí como veis ganamos la victoria número 15 perfectísimo desbloqueamos la pestaña esta de los del clasificatorio como veis por aquí 15-0 y como se juega este combo vale tick de medio 100% con estos estelares y gadget y de refuerzos que ya sabéis que están bugueados salud y escudo luego Piper y Nani también con las estelares y gadgets que estáis viendo y con los refuerzos de escudo y daño que como veis están bugueados veis que yo tengo el de salud y que si me cambio el de escudo no cambia hasta que lo reinicias pues efectivamente escudo y daño y con tick escudo y salud perdón es que mi cerebro ya está super está ya que no puede trabajar más y poquito más chicos yo creo que con este combo no vais a tener ningún tipo de problema si os llevan Piper intentáis siempre ir Piper contra vuestra Nani porque la Nani le hace un hard counter a Piper espeluznante ya lo habéis visto que le cancelas un básico con el gadget y se lo devuelves y el resto es super fácil así que os deseo toda la suerte del universo con este desafío perdón por esta última partida que mi ordenador me ha dicho que me odia y que no quería grabar así que todas las veces del universo espero por favor que lo ganéis me haría mucha ilusión que lo consiguierais con mi guía y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós